¡Viva, José! ¡Vaya! ¡Sabroso! ¡Vino! ¡A gozar! Oigan bien mis amigos Escuchen bien mis hermanos La tira es corta, te digo Y no se sabe cuando no estamos ¡Juega! Es un DJ Por eso es que digo yo Por eso es que digo yo Vamos a gozar hasta el final Si me ves en tarifa, ponte a bailar Vamos a gozar hasta el final Vengo con tremendo arreglo Un ritmo moderno Vamos a gozar hasta el final Lo que te traigo es desabroso Pa' que goce el pueblo Vamos a gozar hasta el final Si cantas conmigo, yo bailo contigo Vamos a gozar hasta el final Mira que la vida es corta Y nada es prometido Pa' que goce el pueblo Eso es así Pa' que goce el pueblo Pa' que goce el pueblo Vamos a gozar hasta el final Vamos a gozar hasta el final Oye bien Hasta el final, hasta el final Vamos a gozar Hasta el final voy a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Yo quiero gozar Hasta el final, hasta el final Vamos a gozar Te dije que el mañana no es prometido Oye que rico Oye Suena tu hijo ¡Uh! ¡Sabroso! Para hoy yo Y recuerde mi gente Que la vida es corta Así que Hay que vivirla Gozarla ¡Uh! You know what I'm saying Quiz, baby That's how we know it Tell me if you're with me Si entiendes lo que yo te he dicho Vamos a gozar Ponte a vacilar Ponte a vacilar Saca a tu pareja Vamos a gozar Que la vida es una Vamos a gozar Ponte a bailar Que el mañana no es prometido Vamos a gozar Escalofrío me dio Vamos a gozar Ponte a vacilar Ponte a vacilar Ponte a vacilar